Bueno, a lo mejor hay muchas personas que siguen esta página, que seguían esta página, que me dirige la red social a mí, ha bloqueado a unos cuantos, les voy a explicar por qué lo ha bloqueado. El problema es que se están dedicando a reportar y cuando hay varios reportes continuamente, Facebook no lo ve una persona a diario, Facebook se equivoca, es un algoritmo, ¿entiendes? No les voy a decir que no, me han bloqueado varias páginas ya, por eso ustedes ven que he tenido menos visualizaciones, aunque después lo ven, pero me han bloqueado varias páginas y he tenido que optar por todas esas personas que vienen a atacar o vienen con ese propósito bloquearla de la página, ¿me entiendes? Porque si no, esos reportes sí tienen función cuando reportan más de 20, 30, 40 personas al mismo tiempo, sí no pueden hacer daño a las redes sociales, eso está súper claro para todos. ¿Por qué tratan de bloquear? ¿Por qué tratan de callar? Porque todavía tienen un jefe sector metido en la cabeza que si nosotros no decimos lo que ellos les dé la gana, no quieren que nosotros hablemos, todavía son cubanos que viven en Estados Unidos, pero o trabajan con la dictadura o todavía tienen el jefe sector en la cabeza metido, no entienden que la libertad de expresión existe, usted puede abrir una página y decir lo que tú quieras, estás en todo, en todito, todito tu derecho de decir lo que tú quieras, pero no trates de censurar a los demás, porque cada cual tiene su opinión y hay que respetarla, hay personas en las redes sociales que no me gustan lo que dicen, tengo dos opciones, no los veo más o los veo y respeto lo que dicen porque esa es su opinión, o vengo a mis redes sociales y doy mi forma de pensar, pero no los censuro, porque eso es de mediocres, eso es de estúpido, tratar de censurar a una persona, eso es de estúpido, en un país libre cada cual tiene su opinión y puede hacer lo que le dé la gana. Yo no estoy solo aquí, mira, aquí tengo ahora mismo 400 personas, ¿ustedes creen que si me viera una persona yo pudiera hacer lo que hago? No lo pudiera hacer, tuviera que hacer otras cosas, porque este tiempo que yo empleo aquí, monetariamente necesito tener dinero, comerte, como todo el mundo. Entonces, cuando tengo 400 personas es porque a mí me apoyan, cuando tengo más de 5 millones de reproducciones a mí es porque a mí me apoyan, porque hay personas que les gusta lo que digo. Entonces, tú no me puedes censurar a mí porque no te gusta a ti, porque hay muchas personas que sí les gustan. Hazte una página tú, hazte YouTube, lo que sea, y lo que tú quieras, y si la gente te sigue y quiere apoyarte, perfecto, te van a apoyar. Haz tu lucha por allá y yo hago mi lucha por acá, eso se trata. Pero no, a veces no entendemos eso, ¿me entiendes? No, hay muchos cubanos que no entienden eso todavía, están con esa mentalidad, ese atraso, ese problema mental. De verdad, sinceramente, no se nos va a quitar. Nadie que llame a una reflexión en las redes sociales, y muchos de los artistas grandes lo han hecho, que llame a una reflexión en las redes sociales a decir, cubanos, vamos a unirnos, no, no, olvídense de eso. Eso es por gusto. Nosotros somos así, esa es nuestra naturaleza. Para que esto cambie, de verdad, tienen que pasar años, nuevas generaciones. Y está comprobado en las redes sociales, pero sí, habemos muchos unidos, muchas personas que pensamos en lo mismo, muchas personas que nuestro único objetivo es la dictadura, pero hay otras que no, también hay que respetarlo. Esa es su opinión, esa es su forma de ser. Así no se va a poder, por supuesto que no se va a poder. ¿Qué más quisiera yo? Era mi Cuba libre para volver a mi país. Porque yo, si mi Cuba es libre, yo vuelvo a mi país. Yo no me quedo aquí en Estados Unidos. Le agradezco mucho a este país. Le doy la gracia, es un país maravilloso, donde hay libertad, donde hay democracia, donde sí se ve el fruto de tu trabajo, pero mi país es Cuba. Yo soy cubano. Si Cuba es libre, yo vuelvo a mi país. Pero desgraciadamente, creo, creo, ojalá me equivoque, creo que no voy a ver a mi Cuba libre. No voy a estar vivo para ver ese cambio. Si seguimos nosotros así, esto lo estoy hablando con toda sinceridad, no podemos tapar el sol con un dedo. Si nosotros los cubanos seguimos así, actuando como estamos actuando, Cuba no va a ser libre pronto. No lo va a ser. Sinceramente, no lo va a ser. ¿A quién quiero engañar? Yo voy a seguir denunciando la dictadura. Yo voy a seguir estando en contra de la dictadura y apoyando todo lo que se haga en contra de la dictadura. Pero así no se puede. Así no se puede. Sacándonos la entraña entre nosotros, no se puede. No respetándonos entre nosotros, la opinión de cada uno. No se puede. Y no es que todo el mundo piense igual, pero que sí que tengamos objetivos. Ya después que Cuba sea libre, nosotros nos podemos ripiar y podemos decidir y poner arriba a quien querramos. Podemos tener diferentes ideas. Pero así, como estamos ahora, con esta chusmería, con este despelote, con esta locura que es las redes sociales. Y las redes sociales lo muestran todos. Es un papel abierto que lo muestra todos. ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves cómo piensa el cubano? ¿Ves la forma de cubanos hacerse daño? ¿Es así como somos? No todos, por supuesto que no. No todos, no todos, pero sí gran mayoría. Y así no, así no. Así que se va a poder hacer. Estoy hablando de lo que veo, sinceramente, en mi opinión. Si no se puede, sinceramente no se puede. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.